¿Sí? Bueno, en esta segunda ronda la primera canción que voy a contarles se llama Solas tú y yo y es una rumba, o por lo menos pretende ser una rumba En nuestro mundo persiste la vivencia que antaño frillaron como el sol Intensa la lomenta de la vida que nos impulsa a sentir amor Te buscaré en cada madrugada En cada árbol que es un fruto da En cada luz que alumbró en el camino Y en la sonrisa que veo al amanecer En nuestro sueño susurrando al oído Me llaman palabras que cantan un querete Dulce caricia con alas de poesía Te dará la vida, te dará la vida, te dará la voz Me sentiré alegre en el destino Cuando a solas me temo tú y yo No dudaré por aquellos caminos Subir la puesta de la pasión No dudaré por aquellos caminos 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 No dudaré por aquellos caminos